para hablar pues de esta agenda internacional que ha estado muy 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 crispada en estos en esta última semana no desde el g20 las propuestas potentes que salen desde desde el sur no osa claudia sheinbaum y también toda esta digamos coalición entre los gobiernos que se asumen progresistas y también todo lo que estuvo pasando entre rusia ucrania las declaraciones o el conflicto este casado medio poquito de si méxico sale del temec o no sale del temec y pues también las órdenes de aprehensión que libra la corte penal internacional en contra de el primer ministro israelí benjamín etan yahoo y pues el ex ministro de defensa no entonces damos aquí la bienvenida ya a ingrid torquelles y a daniela pastrana hola 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 nos escuchan bien no hola como como que se nos cortaron tantito pero creo que sí ahí estamos ahí estamos todas y todos muy buenas tardes gracias por conectarme y pues vamos empezando no sé cuál quién de las dos quiera empezar pero pues como decía le decía alejandro como empezamos yo creo que en orden cronológico no ya se empezaron a aventar misiles estos pares de bárbaros con la ayuda de las potencias mundiales más grandes no unos de eeuu otros con las ponencia con la ayuda de del ejército coreano entonces que estamos viendo estamos al borde de la tercera guerra mundial sólo falta que se empiecen a aventar las tantas ojivas nucleares que tienen guardadas esperemos en lo que cada quien crea que no pero pero cómo van cómo están no sé quién quiera aventarse a decir algo sobre esto dani si quieres partes tú o si quieres parto yo yo siempre creo que me gusta mucho irte ingrid pero bueno sí que es que me da o sea es para mí está bien también yo lo que creo es que está hemos escuchado varias veces en el año que ya empieza la tercera guerra mundial suben de tono me parece que lo de joe biden que por cierto en la cumbre del g20 la entrevistadora una de un canal de la televisión brasileña o algo así le dijo bin laden y eso estuvo muy simpático la verdad bueno supongo que a ellos no les debe haber parecido tan simpático pero a mí sí y que le dijera bin laden en lugar de joe biden pero el asunto es que sí parece como que está un poco en la irracionalidad no sea esta imagen de decir de decir que o de anunciar pues que se autoriza o que se autoriza el avance no sé cómo lo dijo de las tropas o no de las tropas sino del uso de de armas nucleares y luego irse caminando rumbo a la amazonía era una cosa como muy rara o sea como que decíamos bueno este señor que estará pensando en la vida y si parece como que no tiene sentido que aumente la situación de o la presión sobre el conflicto la invasión de rusia a ucrania que lo aumente pues ya a un mes de salir o sea es como para qué le pone más gasolina eso cuando él ya se va entonces me parece que eso por un lado habla de ya una necesidad también urgente de que joe biden se vaya a su casa a descansar digo yo supongo que hubo o que hay otros asesores diciéndole y explicándole cosas pero también creo que ya es un presidente que hace rato perdió la brújula de lo que está haciendo ahora hay toda una hay analistas que hablan de la intención de trump de acelerar procesos acelerar el con esta promesa de donald trump de dejar de lado las guerras o no vamos no estar fortaleciendo las guerras ahí no significa nos vamos a retirar ya sino vamos a acelerar las distintas ofensivas para que ya se aniquile uno al otro en el caso de ucrania pues pierda territorio y pasemos la la le demos la vuelta y pueda decir que pues terminó con las guerras no y en el caso de israel también esta idea de pues vamos a acelerar el ataque y el exterminio que está planteando o que ha planteado israel para después decir bueno pues ya hay una tregua cuando pues ya casi no quedé absolutamente nada entonces eso es la parte peligrosa de que entre trump pero sí me parece que las imágenes que hemos visto en el último mes y los anuncios en el último mes en los últimos días de joe biden ya hablan de una total decadencia del personaje que pues hace rato que no debería estar al frente del país más poderoso del mundo ingrid como ves tú si me puedo colgar ahí de de lo de danny estaba viendo un poco cómo se han dado las cosas estos días y es bien divertida la hipocresía occidental a mí hasta me da risa porque el nivel de descaro de algunos personajes ahí de que manejan estos países digamos hegemónicos occidentales es bastante gracioso porque cosas que yo encuentro así ya de una hipocresía absoluta es que quienes instan a digamos hacer una escalada en este conflicto bélico que hay en ucrania es precisamente tanto eeuu como reino unido que ustedes saben son socios siempre han sido socios no son los señores de la guerra lo sabemos los colonizadores del mundo sí y se les une francia que bueno hay macrón bien patético como tercero a bordo digamos sin tanto poder como los otros dos pero lo que es interesante es como ellos que son los que generan la escalada una vez que rusia contesta viene como el reproche no rusia está intentando escalar esto a niveles peligrosos y uno dice a ver está bien pero es como cuando ocurre la masacre en gaza y siguen culpando jamás o sea que hay una cosa de narrativas que yo siento que hoy en día ya no sirve o no funciona tanto como antiguamente porque hay más medios por los cuales uno se informa pero claro occidente insiste en tratar de poner a rusia como el malo de la película cuando en realidad quienes inician todo este conflicto ucrania rusia es la otan que es precisamente el mecanismo a través del cual este eje occidental genera guerras en distintas regiones y generan guerras por una cuestión totalmente económica porque el complejo militar industrial es muy importante es quien hoy en día maneja el mundo básicamente entonces necesitan de guerra entonces es bien interesante ver claro que por ejemplo en esta escalada que es una escalada que preocupa a mucha gente porque rusia no se queda atrás y dice perfecto pero yo tengo bombas nucleares esa es su respuesta que me parece que es un poco excesiva pero que tienen razón porque porque en el fondo también occidente está escalando de alguna manera no hay un consenso absoluto en europa por ejemplo o sea ya ese eje que inicialmente era un eje súper digamos fuerte que no quería y que estaba muy en la misma línea narrativa que eeuu etcétera ya está un poco más roto no y tiene que ver con que el conflicto ucraniano no le vino bien a varios países sobre todo diría yo alemania alemania que ahora está con una crisis económica tremenda y que ha pasado muy malos periodos precisamente por gastar mucho dinero en esta guerra de ucrania y por tener todo el tema de los recursos naturales del gas y otras cosas que son más locales pero que hoy no está en buen pie alemania por ejemplo se deslinda de este esta escalada o sea y eso llama la atención porque efectivamente scholls no solamente se deslinda sino que además tiene una llamada con rusia es decir inicia una suerte de diálogo no de de diplomacia que mal visto por sus socios no pero también hay que recordar que alemania sostiene a la unión europea alemania es el mayor sostenedor de toda la unión europea sin alemania esta gente ya ni siquiera existiría entonces de alguna manera alemania no tiene un rol casual y esto ha ido escalando en el sentido de que selensky que uno lo puede ver como alguien muy ridículo pero es un títere sólo responde a los mandatos de otras personas selensky está ahí insistiendo en que hay que hacer esta escalada para lograr algo que le llaman como lograr la paz a través de la violencia o algo así como un oxímoron espantoso como la paz con sangre ya no tiene mucho sentido pero le han puesto así a la frase y claro la la forma de escalada es enviar estos misiles hipersónicos no que son unos misiles que ahí podemos hablar un poco de ellos porque es muy interesante estuve mirando que los hace que los fabrica porque en el programa la base que se los recomiendo mucho sobre este tema ellos también estudian un poco el tema de las armas de dónde viene todo esto quiénes son los señores de la guerra no que finalmente no es ni biden ni ni selensky es otra gente no pero claro que aumenta este conflicto y rusia el jueves pasado ayer lanza un misil balístico intercontinental suena esto como a sala muy escandaloso por primera vez contra ucrania y que es un poco la reacción a los misiles que lanza ucrania estos misiles que están medio prohibidos y es una ofensiva que concretamente llega a una ciudad específica no y ahí viene toda esta retahila de opiniones de occidente como de rusia está generando un caos mundial y la culpa es de rusia y si bien digamos a mí me gusta mucho porque putin habla como a las cámaras no y empieza así como bueno van a ver represalias nucleares no y así con una calma y paciencia absoluta grabado pero él también dice a ver nosotros confirmamos que estamos usando este este tipo de armas y por lo tanto y en un mensaje como de la televisión pública él confirma y dice que usaron un misil que se llama orejnik y que tiene que ver con una respuesta no y entre medio vemos todo un escándalo bien curioso donde hay televisoras rusas y occidentales simulando lo que ocurriría en el mundo si caen armas nucleares entonces uno ve como los mapas así como con unas armas nucleares y todo se destruye y lo hacen tanto en rusia como en occidente un poco como preparando el camino para algo que yo pienso no tiene mucho sentido porque la verdad es que la autodestrucción no le conviene a nadie pero sí y ahí estoy con danny esto tiene que ver con el traspaso de mandato a trump porque efectivamente trump no tiene la intención de seguir con esa ese conflicto en ucrania y biden tiene atrás de sí todo el complejo militar industrial que lo está presionando para que ese conflicto ya haya un punto de no retorno cosa de que no se pueda negociar una salida y continúe en el tiempo porque estas empresas armamentísticas viven de eso entonces en una segunda vuelta de conversación podremos hablar de los señores de la guerra yo creo que es como importante para ver quién es el que se está beneficiando de estos conflictos y quién no lo que nos queda en el contexto es como esta esta guerra apresurada como para ver si logramos acabar en estos últimos dos meses que quedan del año y ver qué pasa después para seguir financiando este negocio terrible ahora trump precisamente ha dicho que él no quiere no y que no va a seguir con esto y que podría ponerle un final pero como ya mencionaba sin que hay detrás una cantidad de intereses brutales para que esta guerra que mueve muchísimo dinero siga trabajando no y siga existiendo y del otro lado del mundo después de que biden se le ocurre decir si aceleremos la guerra mandemos los misiles y a ver en qué acaba esto pues del otro lado del mundo en el corazón de la amazonía había líderes mundiales como lula y como shaman diciendo no no espérense ya ya no podemos tener más armas porque nos vamos a morir no podemos tener tantísimo presupuesto destinado a esto vamos a destinarle más dinero a acabar con el hambre en el mundo no y a cuidar esta casa que tenemos sembrando árboles ahora mucho se podrá decir de si sembrando vida es un programa forestal o es un programa más bien social que tiene otras otras finalidades y que no sirve tanto para la reforestación pero creo que el mensaje de fondo el decir ya no le apostemos a la guerra en un tribunal o en un foro como es el g20 pues tiene resonancias mucho más fuertes la cuestión sería saber si somos lo suficientemente listos para escuchar estos nuevos mensajes y para cambiar este tipo de políticas creen que sea suficiente que lula y shaman estén hablando de la no guerra en el g20 para parar estos conflictos tan terribles bueno si yo definitivamente no creo que eso sea suficiente para parar la guerra ya y creo que hay muchísimos elementos que se requerirían para detener la guerra y sobre todo el genocidio en israel creo que eso va incluso más allá de lo que podamos hacer pero a mí sí me parece que el tema de lo que ocurrió en el g20 es muy importante muy 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 importante por muchas cosas ya un elemento es fue la presentación de claudia sheinbaum en el en el mundo internacional hay que hay que recordar que méxico por su por su relación como de subordinación a eeuu había dejado de ser una figura relevante para américa latina para la región en términos de política internacional pues desde hace mucho desde la primera ola progresista pues no estaba méxico de gobiernos progresistas en américa no estaba méxico incluido o sea si estaba porque es estratégico porque tiene una economía fuerte comparada con los demás pero realmente en el ámbito internacional no tenía un peso no méxico empezó a recuperar ese peso político con el gobierno de lópez obrador y ahorita en el estreno internacional de claudia sheinbaum pues de lo que se habló en muchos lugares es de claudia sheinbaum entonces me parece que eso es un punto muy relevante el otro es que pues era la única mujer mandataria frente a 19 18 líderes mundiales entre otros los los que tienen el control de las decisiones relevantes del planeta o sea de presidente china al presidente de eeuu el presidente de canaraques con quien con los líderes de américa latina con quienes nosotros nos relacionamos estaban los presidentes del sur con quienes también tuvo una reunión con boric con con de chile con lula de brasil y con gustavo petro de colombia se reunió también fue la presidenta de todos los mandatarios que hubo más reuniones bilaterales entonces eso también hace el evento pues muy relevante para muchas cosas para el lugar de méxico para el lugar de américa latina para el lugar también de los liderazgos de mujeres y que es lo que hizo que se hablara de ella en ese término pues un discurso muy potente que en lo que decía era nos dejemos de sembrar guerra y sembremos paz y sembremos vida o sea eso puede parecer como muy irrelevante o muy demagógico para algunas personas que son muy críticas de y desconfiadas pero el mensaje es muy poderoso porque lo que decía era destinar el 1 por ciento el gasto militar de los países para ampliar el programa sembrando vida y para llevarlo a muchos otros lugares no eso dijo ella se implicaría liberar creo que como 24 mil millones de dólares que es como 10 12 veces lo que ya destina méxico para el tema de la reforestación ahora aunque no sea un programa de reforestación como tal porque eso ya nos lo han explicado y además no queda claro que es y para eso les recomiendo mucho ver los reportajes que hizo leonardo toledo y duile rodríguez en pie página porque porque muestra todas las indefiniciones del programa no es pero no es está pero no está en el lugar o sea no 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 depende de de quiénes debe depender o sea es una cosa que todavía no termina de encontrar como la forma de definición fundamental o básica que nos permita meterlo en una cajita muchas cosas pero lo que sí es y creo que sí es muy importante es bueno aparte de uno de los programas de las estelares del gobierno de lópez obrador es una respuesta o un intento de estrategia de respuesta en el caso de esta región a la migración centroamericana porque hay que recordar que este programa sembrando vida también ya se extendió a la a regiones de centroamérica y lo que busca o lo que ha planteado es volver a arraigar a la gente en el campo más allá de cualquier otra cosa puede podemos decir quizá no es un programa de reforestación sino un programa laboral para campesinos pero es volver a arraigar y recuperar el campo no y eso creo que es muy importante porque es construir comunidades de aprendizaje reforzar mercados locales y entonces pues aunque aunque puedan no ser en el esquema clásico un programa de reforestación pues eso ayuda a muchas cosas que tengan que ver con la forma de de establecer relaciones distintas en la sociedad entonces creo que eso es muy importante también en el plan de reducción de la pobreza y ahí se empata con lo que decía o lo que planteó lula que era el anfitrión de esta reunión del g20 de pues disminuir el hambre en el mundo no que era que eran como los dos temas centrales mitigar el calentamiento global disminuir el este el hambre y me parece súper importante esto que acá estoy buscando la cita que dijo que dijo claudia sherman no porque decía porque hubo estuvo en dos mesas y en la segunda que estaba enfocada a la gobernanza decía que las guerras son absurdas entiéndase quien lo entienda y cuestionó la libertad de mercado porque dijo cuál libertad la libertad para morir de hambre eso no es libertad eso olvido es deshumanización y creo que eso es en ese contexto frente a esas personas es un un mensaje realmente importante que puede pues es como un parteaguas en esta historia de estas reuniones del g20 no estamos acostumbrados también al que antes esa esos mensajes poderosos pues se los veíamos a pepe mujica o a lula o al propio petro y en este momento pues entra claudia sherman en ese estreno y me parece muy relevante ahora de ahí a pensar que eso va a terminar con las intenciones de eeuu y de israel o de quien sea para acabar con las guerras pues no no creo que eso sea una cosa imaginable ni en el corto ni en el mediano plazo pero sí me parece que es muy importante que lo haya puesto ahí sobre la mesa y en ese lugar los millones nos ahorraríamos de guerra y si los pudiéramos invertir en otras cosas pero perdóname no 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 o sea pues justamente en esto no o sea un dato como para dar entrada a ingrid también o sea en 2020 por ejemplo el gobierno de los eeuu destinó tan solo 1.65 billones de dólares para cubrir los gastos del programa iron dome en israel o sea si se destinara como es la propuesta de sherman a lo mejor como dice danny puede parecer un poco lejana no sé depende la lectura que se le dé pues o sea eso claro que puede mitigar como ciertos efectos justamente del cambio climático de la pobreza etcétera no pero también otras cosas que ocurrieron en este g20 ingrid y eso es como un poquito para para ligar esto con lo que comentabas hace un momento pues también está surge en medio de estas reuniones en medio de una disputa comercial entre china e eeuu y ahorita un poco vamos a regresar un poquito después a esta parte de palestina pero ya que estamos en el tema del g20 pues escuchar no o sea está también acelerada de darle entrada más a los chinos se reunió con los presidentes de vietnam con el presidente de china y después todo esta pues contra ofensiva que hacen desde canadá diciendo de que se va a salir del teme que méxico necesita salirse que se debe de negociar etcétera va a ir dejando como un desastre con todas las cosas que está haciendo para cerrar justamente o a pensar las operaciones de control en el mundo y pues qué lectura tener al respecto de esto ingrid sí bueno una manga hipócrita a mí me cae muy mal todo esto señor sobre todo además biden no esa imagen que decía danny de 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 así como bueno se declara la tercera guerra mundial y procede a internarse en el amazona en qué mundo estamos viviendo o sea habrá llegado al río amazona o porque no se lo comen los cocodrilos esos que habitan las boas que habitan ahí estaría bien bueno no un boazo ahí para biden porque nadie puede decir o sea semejante discurso después internarse en lo profundo de la selva o sea ya no es surrealista total y claro el g20 es una cuestión como bastante hipócrita en muchos aspectos el hecho por ejemplo que esté mi ley ahí y todos como tratando de más o menos guardar la diplomacia aunque lula pone una cara como de que tiene así no quiero ni sacarme foto contigo y petro anduvo diciendo de que el discurso de mi ley lo escondieron porque parece que le dio casi un brote psicótico en medio del g20 eso es parte de la farándula de lo ocurrido en el g20 pero también yo creo que hay como algunas señales interesantes me gustó mucho que la foto oficial del g20 dejar a biden por allá lejos y en la primera fila y en la primera plana estuvieran todos los presidentes de los brics como tomados de las manos o como abrazados así como con las manos agarradas y atrás sueltos los que no son brics para atrás los no brics adelante los brics eso te habla de que ahí hay un gesto interesante y para atrás boric y todos estos que que son buena ondita pero que tampoco están dispuestos a meterse derechamente en este sistema brics pero es interesante como ese tipo de gestos no y claudia shenbaum que luce ahí por ser la única mujer y uno dice en un mundo de machos guerreros bienvenida sea una mujer que al menos en su discurso está dando una contrapartida a estos señoros que lo único que quieren es que explote esta cuestión no es que explote como sea y claro si bien el programa sembrando vida no es un programa que tenga una eficacia así que va a terminar con la pobreza de centroamérica ni nada y que tiene algo de una reforestación un poco cuestionable también por los territorios donde se está haciendo hay todo un tema ahí al menos discursivamente es como poner otro punto y al menos cuestionar el tema bélico que yo creo que es el tema del que todos debiéramos estar hablando la verdad porque el tema del complejo militar industrial mundial es el que nos tiene sumidos actualmente en una serie de conflictos y que fíjense ustedes que lo curioso de este tema es que uno ve como que fueran un grupo de supervillanos que están por allá lejos pero en realidad son empresas a las cuales los gobiernos incluido el nuestro le compran un montón de servicios o sea eso también es una contradicción vital y hay que ponerla ese punto no por ejemplo las empresas que proveyeron a israel de armas para todas las masacres de gaza son básicamente el bit boeing de los boeing reitión y una que se llama lockheed martin esa famosa lockheed martin es la empresa que fabricó los misiles hipersónicos que nos tienen actualmente en problemas es la empresa además que fue vetada por china sancionada en el 2023 tanto a esa como otra empresa también creadora de armas norteamericana por dar armas a taiwán e incentivar el conflicto que existe de taiwán china es la misma empresa y es la misma empresa que fabricó las armas además que se utilizaron en irak en los años 90 y 91 en esta operación horrible que se llamó operación tormenta del desierto y es la misma empresa entonces que crea estos famosos atacams creo que se llaman atacams que son los misiles hipersónicos que hoy nos tienen en problema si uno se mete a esta empresa lockheed martin es una empresa que se dice ser como de aeroespacial no y de tecnología y que efectivamente tiene convenios con nuestros países y que no solamente tiene convenios con nuestros países sino que además tiene instalaciones en nuestros países por ejemplo cuestiones que a mí yo como que lo leí dije dios mío en la página del gobierno de méxico se pone ahí en una publicidad que esta empresa lockheed martin da becas a jóvenes para que vayan a estudiar a jóvenes mexicanos en temas aerospaciales es decir la empresa de armas que está matando un montón de gente hoy en día a la vez beca a un montón de jóvenes estudiantes mexicanos y eso es avalado por el gobierno de méxico que promociona lockheed martin como una gran entidad sumamente buena onda que le da becas a los jóvenes para que puedan ir a eeuu estudiar y además le ponen méxico apuesta por la formación de nuevas generaciones de jóvenes mexicanos con mentalidad de responsabilidad global y cooperación internacional No, súper buena onda, ¿no? Además, la Agencia Espacial Mexicana, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está metida en estas becas y acepta o mete a los estudiantes, digamos, en esta famosa beca Lockheed Martin. También Lockheed Martin tiene oficinas comerciales en Chile, oficinas comerciales en Brasil, en Colombia, donde hay una empresa que se llama Sikorsky, que es, digamos, parte de Lockheed Martin, y que ellos proveen de entrenamiento en México para los helicópteros Black Hawk, que de tanto nos gustan esos helicópteros, ¿no? Pero que están vendidos y mantenidos por esta empresa Lockheed Martin. Llevan 50 años en Latinoamérica, por ejemplo. Partieron con un avión táctico que se llama Hércules, que está en Chile, y también un montón de otras cuestiones. Y son, precisamente, la empresa que está actualmente vendiendo todas las almas a Israel. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Que, si uno se fija en las ventas netas de Lockheed Martin para el año 2024, las ventas son de 17,2 billones de dólares. Billones de dólares. Eso es lo que vendió Lockheed Martin durante el 2024. Entonces, ustedes, pregúntense en su casa, ¿por qué será que están tan interesados todos en que el conflicto de Ucrania, en que el conflicto de la Franja de Gaza, y que los conflictos mundiales se mantengan hasta el día de hoy vivos? Porque es una industria que genera y que vende billones de dólares al año, y que están metidos en nuestros países y que nos venden armas para nuestras Fuerzas Armadas, dan becas, tienen oficinas comerciales en todos los continentes, y son los mismos que están generando todo el, digamos, el sostén armamentístico que está aniquilando personas en la Franja de Gaza. Entonces, claro, uno ve las buenas intenciones en el G20 de, hoy sería bueno que el 1% del gasto militar, bla, 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 pero tenemos todo el complejo industrial militar metido en nuestros países, y todos los países contribuyen a que estas empresas sigan vendiendo billones de dólares. Entonces, un poquito así como, creo yo que ese es como el tema de fondo, ¿no? Eso sería como los señores de la guerra. Lamento comunicarles, ¿no? Justo ahorita, como comentaba Alejandro, 1.65 billones de dólares es lo que se le ha invertido a la guerra en Ucrania, ahora que está de moda hablar del presupuesto 2025, pues el presupuesto 2025 son 9 billones de pesos. Hay que recordar que los billones en inglés tienen 9 ceros, y los billones en español tienen 12 ceros. Si transformamos esos 1.5 billones, es un tercio del presupuesto anual de México destinado a la guerra. Nada más quería hacer el apunte. Arturo, vendieron, vendió Lockheed, es una empresa de un montón de empresas que venden armas, solo esa empresa vendó 17,2 billones de dólares. O sea, miren la proporción de la venta de armas en el mundo, o sea, ¿cuántos PIB de los países son esos? Sí, ¿cuántos trenes mayas? ¿Cuántos se me van a olvidar? ¿Y para qué se usan, Ingrid? ¿Para qué se usan? Porque pues acá en México no fabricamos armas, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿quiénes proveen de armas a los cárteles mexicanos que tanto asustan y dan terror a Trump? Pues hay ahí que ver quiénes hacen esas armas y quiénes las venden, ¿no? Y cómo las introducen. Claro. Y en ese sentido también como examinar la cadena de valor, ¿no? O sea, porque muchas de esas armas se fabrican con minerales que se extraen de América Latina, de África, de otros lugares donde están metidas otras empresas como Glencore, la misma Fresnillo PLC, entre otras más. Que, bueno, o sea, nos acabamos, hay que dedicar un tema específico para eso en una mesa. De economía de guerra. De economía de guerra. Pero regresando justamente a este tema que parece ser no es el consenso, o sea, porque parece que hay un consenso entre Occidente en prolongar la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Porque Rusia es el eje del mal, etcétera, y todo esto. Pero en Palestina parece que esta semana también se fueron rompiendo ciertos consensos importantes, ¿no? Empezamos justamente con una declaración del Papa Francisco diciendo de que se debe de investigar a Israel, pues, pues, por actos de genocidio justamente en la franja de Gaza contra el pueblo palestino. Después, o ese mismo día, no sé, no me falla bien la fecha, pues, la ONU diciendo otra vez que debe de haber un alto al juego contra el pueblo palestino, y obviamente el veto de los Estados Unidos impidió esa resolución. Y después la Corte Penal Internacional, pues, emitiendo las órdenes de aprehensión que ya había metido antes en mayo, pero que estuvieron pausadas justamente por una apelación del Estado de Israel. Pero volviendo a sacar esas órdenes de aprehensión en contra de Benjamín Netanyahu, perdón, y justamente contra el exministro de Defensa, Joff Gala, ¿no? Después vemos, pues, de que ya hay declaraciones de algunos países, al menos europeos, de que van a impedir el paso de Benjamín Netanyahu. Y dijeron, si entras aquí, te arrestamos. Irlanda, España, Bélgica, entre algunos de ellos. Italia. Italia también, ¿no? Algo sorprendente en este sentido. ¿Qué lectura tenemos en esto, no? O sea, parece ser de que sí hay una apuesta para prolongar esta guerra en Ucrania, pero al menos el consenso internacional parece estarse rompiendo ya en tanto el genocidio en Palestina. No sé si esté pesando mucho ya la opinión internacional o qué es lo que está pasando en este sentido. Y, pues, no sé, Ingrid, Dani, quien guste. Creo que le iba a Dani, ¿no? Sí, el problema es que el problema son los tiempos. O sea, yo creo que y la capacidad que tenga la ONU o las instancias de la cooperación internacional o la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia de Margen de Acción Real, ¿no? Ese es el problema, porque yo estaba viendo, por ejemplo, y hablo de eso de los tiempos, que estamos a veintitantos de noviembre, ¿no? Y apenas ahora se liberaron órdenes de aprehensión. La primera nota que hicimos de que la Corte Penal Internacional solicitaba órdenes de arresto fue en mayo, en mayo de 2024. De mayo de 2024 a noviembre de 2024, cuando finalmente se liberan o se emiten estas órdenes de arresto, pues, ¿saben cuántas miles de muertes estamos cargando en ese tiempo? Pues es que es un proceso que termina a veces siendo desesperadamente lento y desesperadamente. ¿Cuántas veces ha vetado Estados Unidos las resoluciones de la ONU contra Israel? Creo que van cuatro en el último año. Entonces, terminamos, o sea, lo que termina uno cuestionando es, así sea la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional o el Consejo de Seguridad de la ONU, qué tanto peso real tienen sus definiciones, sus sentencias. No quiero desestimarlos. Es muy importante que la Corte Internacional de Justicia haya puesto frente al, o sea, en el banquillo y el tema a Israel. O sea, eso no creo que, ni siquiera quiero decir que eso no sirva de nada, porque sí sirve, porque además incluso ha permitido que la batalla en la opinión pública del mundo, pues, sea favorable a Palestina. Yo sí creo que la mayor parte del mundo tiene suficiente información como para decir de los ciudadanos comunes, no de los gobiernos, ¿no?, para cuestionar mucho incluso a sus propios gobiernos por estar avalando ese genocidio. Pero el asunto es que, en lo práctico, para las decisiones o para las acciones o para lo que está viviendo el pueblo palestino, termina siendo muy, pero muy, muy, muy insuficiente y muy desesperadamente frustrante e impotente, ¿no? Creo que ese es el gran problema que estamos teniendo con todas estas resoluciones. En el tiempo, mientras se terminan de arreglar y de tener estas lucecitas y avanzar esos procesos, pues, es muy probable que, al final de cuentas, Netanyahu termine en la cárcel, como fue en su momento, no sé, Milosevic o, no sé, muchas personas de la historia. O sea, puede ser que sí. Y eso, por supuesto, que podrá alegrarnos en muchos sentidos. Pero el asunto es que lo que urge es detener el genocidio. Lo que urge es detenerlo. Ahora ya no sabemos. Antes teníamos muchísima posibilidad de tener información todos los días de lo que estaba pasando. Ahora están ocurriendo las mismas masacres que ocurrían hace seis meses, pero ya no tenemos esa posibilidad de información porque prácticamente acabaron con los periodistas ahí y acabaron con los médicos, que también eran otra fuente importante de información. Y han acabado con todos los grupos que podían estarnos diciendo lo que estaba pasando. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, lo que se tiene que detener de inmediato es las acciones militares, cualesquiera que sean las que estén haciendo este día de hoy. Esas tendrían que no estarse haciendo. Y para mí, pues, que Netanyahu vaya a la cárcel, sí me es importante él y otros, pero sobre todo tendría que estarse replanteando seriamente, porque nada sirve que se vaya Netanyahu y llegue otro con las mismas ideas, que es lo que ocurre con muchas personas que están ahora mismo en el gobierno y en el poder de Israel, porque además tienen, o sea, Israel no puede entenderse sin Estados Unidos, no puede entenderse sin esa relación y sin esos apoyos que ha tenido mucho tiempo de los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, mientras ellos sigan con estas ideas belicistas, con esta maquinaria hecha para la guerra de los países más poderosos, pues, de poco nos sirve que lo metan a la cárcel, creo. Y solo quiero una cosa agregar a las imágenes maravillosas que nos estaba contando Ingrid del G20, una que también es muy linda, es ver a Milley con Xi Jinping y con Lula. O sea, eso de adiós a los, o sea, nunca con los comunistas, o sea, no sé qué había dicho Milley, ¿no?, que jamás iba a hacer tratos con comunistas, bueno, no es que sean comunistas, eso ya lo hemos platicado en otros momentos, pero, pues, sí, es muy disfrutable, la verdad, ver a Milley convertido en pequeño ratón, ¿no?, frente a la realidad de la economía del mundo. Sí, hay que seguir con lo de pequeño ratón, yo creo que esa es como la descripción más fehaciente de lo que significa Milley hoy en el sistema mundo, digamos, en el que nos movemos, porque muy gritón y muy escandaloso, pero en el G20 uno lo ve disminuido, así como, pobrecito, no había hasta, bueno, no me dio pena porque es un facho, pero igual uno dice qué tristeza ver a Milley así como en la esquina, ¿no?, de los odiados en general del mundo. Y yo creo que un poco, claro, como que lo pone en su justa medida, pero también, yo creo que todos estos temas que estamos conversando siempre están súper relacionados, eso es lo que nos gusta hacer en esta mesa, porque es como una geopolítica, pero al final todo está vinculado a los mismos temas, son los mismos malos malosos en la misma industria bélica, son las mismas masacres y conflictos armados y sostenidos por países que están haciendo su chiringuito de la guerra, ¿no? O sea, porque aquí es todo un interés que va más allá de una cuestión, digamos, religiosa, que podría haber sido originalmente, digamos, el conflicto en esa tierra, en el caso de Palestina, pero ya hoy en día es una cuestión 100% político-bélica, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que yo creo que es como, me pregunto yo, estas son mis preguntas que yo me hago en la noche, cuando ya no puedo dormir porque me da rabia ver lo que pasa en casa, mala idea revisar Twitter antes de irse a acostar, pero siempre pienso y digo, ¿hasta qué punto vamos a aguantar a esta gente, no? ¿Hasta qué punto el mundo va a seguir aguantando que tres países veten resoluciones del resto de los países? Porque la última resolución de la ONU, que fue el miércoles, creo, esta semana, uno ve que todos los países del mundo están a favor de un actual fuego, excepto Israel, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, y ya, y los otros se abstienen un par, y el resto es todos en contra, o sea, todos, digamos, a favor del actual fuego, y uno dice, ¿por qué cuatro países, de los cuales uno no más es importante, porque Argentina y los otros no existen, uno, que es Estados Unidos, ¿cómo es posible que Estados Unidos sea capaz de vetar las decisiones de todo el resto de la humanidad? O sea, la verdad, ¿cuánto representan en el total del sistema mundo Estados Unidos? Si son, ¿qué? 320 millones de habitantes, y no es más que eso también, ¿no? Y es capaz de vetar a la India, a China, a todos los demás países, y dice, aquí hay algo que está mal. Y cómo, también, otra de las cosas hipócritas, insoportables, que pasan hoy en día en el mundo, es ver cómo las instituciones internacionales creadas, la mayoría de ellas después de la Segunda Guerra Mundial, para que el mundo se mantenga más o menos de acuerdo y en paz, no son respetadas por quienes mismos lo crearon. Entonces, uno ve, por ejemplo, declaraciones, que de verdad son una vergüenza, o sea, cómo Estados Unidos rechaza la decisión de la Corte Internacional. La rechaza, o sea, imagínense lo que estoy diciendo, es como que, a ver, como que un tribunal te está diciendo, es culpable, y tú dices, no, yo, a mí eso no me aplica, porque yo lo rechazo. Siendo que se supone que el derecho internacional está articulado precisamente para ser respetado por estos países. Entonces, estamos hablando de un país, Estados Unidos, y de unas, digamos, autoridades ahí, que realmente no les importa nada, y que nada puede ser un alto a esta obsesión que tienen por generar dinero a partir de esta guerra, ¿no?, y posicionarse en la región. Porque Israel, como bien dice Dani, no se entiende sin Estados Unidos. Es una base militar. Es una base militar estadounidense que además está compuesta de un grupo de gente enfermamental, los sionistas, que no solamente son capaces de ir y matar a la gente, sino que la violan y la asesinan en las cárceles. Esta semana veíamos el caso de un médico que fue violado hasta morir por los soldados de Israel. Y uno dice, y eso no es suficiente para que el resto del mundo diga, oigan, esto ya está como 2.0, o sea, ya una cosa es la masacre y otra es que estemos siendo testigos de cuestiones realmente aberrantes, y ya con la Corte Penal diciendo, es culpable, vayan a buscarlo, y Estados Unidos decir, no, y no me aplica la ONU, no me aplica el derecho internacional, no me aplican las condenas internacionales, no me aplica nada, porque yo soy el país más impune del mundo, ¿no? Y eso es lo que yo me pregunto hasta qué punto. Y por eso me alegra tanto ver cómo avanza China, en lo oscurito siempre, por debajo del subsuelo, agarrando posiciones de poder para desplazar a este país nefasto, porque desde que Estados Unidos es el polo mundial, ha sido un desastre, o sea, ha sido guerra, tras guerra, tras masacre, tras masacre. Entonces, la verdad es que yo no le tengo mucha fe, soy del cono sur, ustedes saben, nunca le tengo fe a nada, a esta decisión de la Corte Penal Internacional, porque siento que ya hemos tenido muchas decisiones de órganos externos que tendrían que haber sido respetadas. Ya a estas alturas uno dice, bueno, es que no les importa nada, y pese a que ya hay condenas desde Europa, o sea, hasta el Trudeau, que es el progre buenondita de Trudeau, dijo, si llega a Canadá, yo lo voy a detener a Netanyahu, o sea, hasta Canadá, imagínense. Yo insisto en que no creo que eso sea suficiente para detener esta masacre en Gaza, porque Estados Unidos no está dispuesto. Y no solamente es Biden, sino que imagínense cuando llegue Trump, y Trump, que trae el sionismo mucho más profundo y más fuerte y más delirante que Biden, porque él sí es el socio así de los sionistas, pero total, y que dijo que iba a profundizar la guerra. Entonces, si ya hemos tenido una masacre a esta hora, cuando llegue Trump, eso va a ser mucho más fuerte, y se va a disparar. Y con Trump no esperemos ningún tipo de razonamiento, si no lo tenemos con los demócratas, menos lo vamos a tener con los republicanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que habrá que hacer en este mundo en el que nos movemos para detener a Estados Unidos? Porque esa es como la pregunta, ¿no? Y es solo Estados Unidos, porque la verdad es que los restos son socios, pero son menores. Aquí quien manda y quien pone ese lineamiento de yo no voy a respetar a la Corte Penal Internacional, el único que se atreve a decir algo así, el único que se atreve a alzar la mano a la ONU y decir, veto la resolución del resto del universo, de las galaxias y la Vía Láctea, soy yo Estados Unidos, porque soy el único que puedo vetar a todo el sistema que nos rodea, y sin ningún, digamos, digo así, o sea, ya ni siquiera la hipocresía, ¿no? Es literal, es literal, y todo el mundo lo está observando. Entonces, por ejemplo, no sé, decía en las noticias que el G7 se va a juntar ahora, los G, ¿no? G7 se va a juntar el lunes, creo, a revisar qué van a hacer con esta resolución de la Corte Penal Internacional, si la van a aplicar o no, imagínense, estamos decidiendo si aplicamos el derecho internacional o no, con ese nivel, pero yo pienso que eso no va a producir. Ahora, ¿qué es lo único, único que nos sirve de estas resoluciones? en lo que quede para la historia, es decir, Netanyahu, él, ya quedó, digamos, denostado frente a la historia por haber sido sancionado por la Corte Penal Internacional, es decir, ya va a pasar a los libros como el genocida, como aquel que fue, digamos, considerado culpable, ¿no?, por organismos internacionales, entonces, difícilmente, van a poder instalar una narrativa histórica que sea diferente que eso, o sea, para eso sirve, como para que la figura de Netanyahu ya no pueda ser de ninguna manera entendida de otra forma, sino que como lo que realmente es. Ahora, Estados Unidos está detrás y se lava las manos porque Netanyahu es como Zelensky, es como Novoa, es como Millet, son esos títeres que tienen repartidos por todos lados, que no importa que se quemen, porque al final atrás siempre está el complejo militar industrial haciendo su chiringuito, pues, entonces, como hablábamos hace un rato, aquí las guerras se mantienen porque hay negocios, si no hubiera negocios no habría guerra y las personas simplemente son estos daños colaterales, diría Felipe Calderón, ¿no?, que tienen que ser parte de una operación que les genera billones y billones de dólares. Así que ahí, para que se vayan bien deprimidos para su casa, tengo que poner algún tema positivo, Dani, algo positivo, por favor. que no nos pongan estos temas para analizar en la mesa, porque entonces qué positivo le podemos decir, Ingrid. A la siguiente hay que buscarnos también un tema pues acá, nacional, aunque tampoco había como cosas muy buenas, estaba esto de la exoneración de Duarte, lo de el Bachoco tirando caca ahí sobre Yucatán, o sea, tampoco estaban tan, tan buenos, o sea, tan positivas las cosas en México, pero sí tenemos que, pues está muy difícil con este tema tratar de encontrarle el lado positivo, ¿no? Está terrible y es increíble, de verdad, que tengamos, y nosotros puede ser que hagamos el análisis y eso y nos burlemos de algunos líderes políticos a la distancia porque, pues porque como el, digo yo, la vacuna contra la locura, ¿no? Porque el mundo y nada más de ver esas imágenes tan atroces es como para en lo que es ser cualquier día es una cosa horrible lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que el mundo de pronto parece que es incapaz de detener por lo que estás diciendo, un país un país que veta lo que el resto del planeta está diciéndole que se tiene que tener. Bueno, pues ese es el mundo en el que nos tocó vivir. Entonces, bueno, pues mientras nos pongan este tema estos muchachos, no nos pongan estos temas, vamos a poder verles alguna cosa positiva. Les prometemos que la próxima semana vamos a hablar de la recuperación del ajolote en las montañas altas de la cuenca del Valle de México o de temas más amables como que en Sinaloa se han recuperado nueve leones después de todos los conflictos que han tenido los narcos de allá. Pues bueno, había nueve leones encerrados, podemos hablar de los leones que ahora van a tener una mejor vida. Antes de seguir, yo tenía una duda con qué es un chiringuito, Ingrid, porque lo busqué y dice que es un kiosco o un puesto de bebidas a aire libre, pero ¿qué es un chiringuito? Su negocio, su negocito, pues es como tener un negocito pequeño así como en la esquina, pues es un negocito de las armas, claro, es como un dicho mucho que lo diríamos allá en el Cono Sur, pero hacer su agosto también me dice, ¿no? Así cuando tú haces un negocio pequeño y te va re bien y me dices pequeño, pero en realidad no es pequeño, es el negocio de las armas que es el más grande del mundo. Yo solo quería una última cosa contestarle aquí a Bernal Manzanilla que dice que no hay que desestimar nunca a Rusia y fíjate que yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, curiosamente y no curiosamente porque bueno, Rusia sabemos la historia de Rusia, nadie gana en Rusia, eso ya nos queda claro, ¿no? O sea, quien trata de ir contra Rusia le va mal, eso es un hecho. Pero es bien interesante el tema de que efectivamente Kisi intentó desde el principio del conflicto en Ucrania pegarle a Rusia, ¿no? De distintas formas, sanciones económicas, sanciones culturales, ¿no? O sea, nadie lea literatura rusa, eliminemos a Tolstoy, hicieron toda una campaña mundial antirrusa o rusofóbica muy fuerte y Rusia se mantuvo estoico como es el país, ¿no? Y no cayó, digamos, ni siquiera por las sanciones económicas y empezó todo esto de los BRICS y la desdolarización precisamente porque Rusia dijo que encontrar alternativa a las sanciones económicas. Lo que puede ocurrir ahora en términos como nucleares que siempre hablar de eso, yo no sé por qué estamos hablando de cosas nucleares, pero en eso está el mundo hoy en día y con simulaciones como les decía yo de los aviones y qué pasa que no destruimos todo. A mí me dijeron que hay que irse a Chile porque está porque está en el confín del mundo y la cordillera de los Andes creo que bloquea las cosas nucleares. Les paso el dato por si hay guerra nuclear. Pero lo interesante de eso, aquí en México nos va a ir re mal, ustedes saben, estamos aquí al lado del imperio, entonces mal nos va a ir. Pero esto de que esté planteándose el tema nuclear que es un tema yo diría como de esos que no se hablan por el temor de lo que eso significa es que estamos avanzando muy rápido y no hay que desestimar a Rusia porque Rusia no creo que esté pensando en mantener la paz mundial en caso de que sea atacado. Entonces, por supuesto que podría venir una escalada y por supuesto que podríamos llegar a un punto de muy complejo muy complejo que ahí yo no le tengo ninguna fe a este mundo en el que estamos hoy en día en que la gente vaya a ser razonable si es que está Trump en un lado y si es que al otro lado estamos bombardeando con estos misiles. Entonces, la verdad es que eso está por verse. O sea, nunca hay que desestimar la respuesta rusa a estas cuestiones de Occidente y ahí es lo responsable de Occidente también, ¿no? No, pues nada más el dato este de que Rusia tiene más de 10 veces las ojivas nucleares que toda la Unión Europea junta, ¿no? Entonces, no es menor. Pero ya dijo que es una locura hablar de guerras nucleares, ¿no? Por ahí, hablando de esto precisamente me llegó el chisme de que cuando fue la crisis de los misiles en Cuba hubo una orden de que se disparara una ojiva nuclear y el tripulante del submarino ruso dijo Nanay, ¿no? O sea, Nel, yo no quiero porque esto está muy mal y lo metieron a la cárcel y lo refundieron en el tambo y así, pero que en realidad había habido una orden y que había habido un valiente soldado que dijo yo no creo en esto. Bueno, quién sabe, si son leyendas o no, pero pues ojalá haya más gente así. Mira, yo tengo el dato nuclear, para que les dé miedo. El país que tiene más ojivas o cabezas nucleares es Rusia con 5.580, no es una, 5.580, y después viene Estados Unidos con 5.044. En tercer lugar, China con 500, Francia con 290, Reino Unido con 225, la India con 172, Pakistán 170, Israel 90, y Corea del Norte 50. O sea, todos esos países nos pueden destruir así y yo diría que aquí hay más como del eje BRICS que del eje occidental, entonces cuidadito ahí con estar molestando a Rusia, creo yo. Y con uno, Ingrid, o sea, no necesitamos tener 50, o sea, es una barbaridad. Oye, pero estoy viendo acá que, o sea, nada más, perdón por esto, pero dice Susu Gons que para un chiringuito, que para ella un chiringuito es un traguito. Qué cosas, ¿verdad? De los que estamos escuchando. Y luego nos dicen, vámonos a Chile, pero tampoco es opción Chile porque va a ganar la ultraderecha. Pero si hay guerra nuclear, sí, Dani, porque estamos en el confín, hay una cadena montañosa, a la ultraderecha. Vamos a la Patagonia, vamos a la Patagonia Antártica, pero de aquí hay que salir porque aquí estamos al lado de los gringos, aquí estamos muy mal. No, nos vamos a las, a la península de Yucatán o a la de, o a la Baja California, que ahí como no hay nadie, tampoco nadie se entera que estás ni nada, es como un lugar para esconderse. este, o en las, en los rarámuris, que también ahí se escondía y todo. No es que a la Huasteca también. A la Huasteca dice Alejandro. Si ya, si ya con esta derecha, centro derecha, Debori, está de miedo, ahora imagínate con la ultraderecha. Uy, no, no queremos, no queremos, pero bueno, vamos cerrando un poco porque ya nos extendimos un bastante, no, no que no haya estado buena la plática, pero antes de irnos, Daniela Pastrana, creo que tenías como un anuncio importante, no sé si lo quieras hacer o si, o si nos aguantamos todavía un poquito o como vayas viendo porque hay cambios, como cambia, todo cambia, dice el clásico y hay cambios también, tendremos cambios en los pasos de la semana y en las mesas que nos van a estar acompañando, pero, pero no sé si. Sí, dentro de, de los cambios dije anuncio, pues que vean la tertuliana de ayer que estuvo buenísima acá. Ya la recomendamos, ya la recomendamos. En una mega clase y es que dices cómo pueden ser tan listas, pero si son muy listas y más siempre. No, sí, vamos a tener un cambio ya la próxima semana, la mesa que hacemos los miércoles ambiental, salida de emergencia, se va a integrar aquí también, creo que vamos a hacer las mesas un poquito más cortas, no de una hora y una hora, sino un poco más cortas y se va a integrar a los pasos de la semana que va a quedar como un programa un poco más robusto con esa, pues con las dos lógicas que tenemos siempre en pie de página, uno el feminismo internacional, acá con Ingrid y conmigo, siempre insumisas, y el otro pues el medio ambiente, ¿no? Del que ya escucharon ahorita, tenemos muchos temas siempre en pie de página importantes, entonces va a ser la mesa de medio ambiente. Uno de los motivos para esto es que pues Omar ya no está en México, está haciendo una estancia, no me acuerdo dónde, pero en algún lugar de España, y pues las ocho y media de la noche para él era un poco inhumano, porque pues eran las cuatro y media de la mañana de allá. El otro motivo es que pues sí, estamos evaluando, cambiando, pusimos en pausa tantito Maíz y Mate y tantito también la Escuela del Amor, tenemos, estamos viendo también algunas ofertas que nos han hecho de alianzas, entonces estamos en esos cambios, vamos a aprovechar diciembre para también hacer como toda una reorientación, y entonces bueno, pues eso, aquí los van a tener en la mesa ambiental todos los viernes también aparte de nosotros y vamos a estar reforzando este programa pues acá con, ya con el dúo dinámico completo, ¿no? Entonces pues ese era el anuncio, creo que eso va a empezar el otro viernes, ¿no? O sea la otra semana en lugar del miércoles en la noche la vamos a tener el viernes después de esta mesa insumisa que van a ser más cortitas y luego también que el viernes, el jueves próximo tenemos otra tertuliana que va a ser de la macrocriminalidad, el periodismo y las rutas para la paz hablando del tema de México y va a estar bien interesante. Entonces ya el lunes les mandamos la información, seguro ya estará la invitación circular. Era eso. Muchísimas gracias Daniela, muchísimas gracias Ingrid por estar por acá. En la cuenca del Valle de México al norte hay un lugar que se llama Chingirito, no chiringuito, Chingirito, que es muy bonito para ir a acampar, es precioso, está en el bosque del agua. la palabra, la palabra es cubana, acabo de investigar. Es cubana y significa como un puesto en la playa, así como de venta de cosas pequeñas en la playa. Pero miren, miren que bien, ¿eh? Cubana, cubana, porque en un minuto me preocupé y dije, uy, será española, palabras del imperio, no, cubana. Yo estoy entendida, esa es una infidencia que les tengo que hacer, no por esto, sino por todo el tiempo conviviendo con Ingrid, es la mejor periodista del planeta. En dos minutos siempre se encuentra la historia de lo que quieran, de lo que quieran, es impresionante. Sea el chisme del momento, del romance político del momento, o sea, chiringuito, chiriritito y el origen de las palabras, en dos minutos encuentra lo que ustedes quieran. Entonces, Ingrid, querida, te equivocaste profesión. Yo creo que me equivoqué. Bueno, que tenemos, que tenemos acá en los medios porque qué barbaridad, qué forma de investigar rápidamente esas cosas. Bueno, ven, ya investigación de palabras y de otras cosas que no les vamos a decir al aire, pero que siempre con Dani estamos ahí conversando, ¿no? Bueno, pues con estas bellas investigaciones nos vamos. Muchas gracias a las dos por estar acá y nos quedamos tantito aquí en los pasos de la semana para hacer unos últimos anuncios y unas últimas recomendaciones, ¿no? Gracias, vámonos ya. Vámonos ya. Pues va. ¡Vámonos ya!